El pecho se me quería salir, sentí ese olor a cigarro Y al lado tuyo vi un hombre de pelo blanco, lacio, abrazándote Y mi abuela me dice Que tú fuiste el gran amor de su vida Lo que más este señor quiso en su vida ¿Quién es? ¿Quién es Cubero? Cubero, Cubero Mi abuelo El señor Cubero Mi abuelo Tu abuelo está al lado mío, al lado tuyo Justo en este momento ahora, abrazándote Besándote Al otro lado viene, se está acercando una señora también Pero tu abuelo, es como un chino Es medio chino, es chino me dice mi abuela Tiene el pelo lacio Húmero de la cigarro fuertísimo Y la adoración que tiene con ti es inmensa Jamás, en muchísimos años Había visto un espíritu que Yo no lo puedo sentir De la emoción que él tiene Él está, si tú estás llorando Él está al doble Él está abrazado a ti Es mi abuela la que me está contando lo que yo estoy diciendo El señor Tiene tu nombre Sí Se llama como tú Me dice Y Cubero es el segundo apellido Omer Pardillo Cubero Que eso no lo sabe nadie O sea, nunca casi él lo usaba Era su segundo apellido Cubero Omer Pardillo Cubero Él está contigo aquí Y quiero que sepas que ese es el espíritu Con todo el respeto que puedan tener los otros espíritus Que tú puedas tener Yo creo que Igual puede ser Pero más que ese señor No te puedo amar a ti Nadie en el mundo Ni en vida Ni en la otra dimensión Ahora Ahora llega una señora Ahora llega una señora Alegre Se está como ayudando de la mano de él Conociste a alguien con el nombre de Conociste a alguien con el nombre de Gladys Mi abuela Empezó a llorar ella también Ahora mismo Cuando te ve a ti Estás protegido por dos seres de luz impresionantes Tu abuela dice que no había nada Que le gustara más a ella en el mundo Y que la hiciera más feliz Que verte a ti reír Que jugar contigo Y sobre todo Que cocinarte Dice que tú siempre fuiste un ángel En la vida De ellos Y que le digas a Que le digas a Magali A Magali Que no se preocupe Por ninguna decisión humana Que ya Dios la tiene limpiecita Que hay una Hay como una Hay una sorpresa muy grande Para esta señora Que está viva Con el nombre De Magali Que no te separes nunca De esa señora De mi madre Lo que más quiero es vos Uy Esto que te tengo que decir Ahora es sorprendente Aquí hay un espíritu De alguien joven Hombre Ese está como un loco aquí adentro Alrededor tuyo Conoces a alguien Con el nombre ¿Quién es Alberto? Mi hermano Que acaba de por ir Tu hermano Se encuentra aquí En este momento También Mejor es Alberto Tu hermano Está contigo Aquí ahora mismo Tu hermano Tu hermano Dice que el tiempo Que él Tu hermano Dice que si le agradece Algo a este A que la muerte Se nos haya dado A sorpresa Si le agradece Algo a eso Es el poder Estar tan junto Como se encuentra Ahora contigo Que no se separa De ti nunca Lo que no pudo hacer En vivo Así me lo está diciendo Hombre perdóname Te estoy transmitiendo Lo que estoy recibiendo Increíble O sea Has tocado Muy dentro de mi Cosas Hermano Acabo de morir Hace dos meses Tres meses Joven De 36 años Tu hermano Está muy feliz Si Tu hermano Está muy contento Tu hermano La muerte A pesar de que Se lo dejó De sorpresa Le enseñó El gran milagro Que todos nosotros Quisiéramos ver Es que la muerte No es tan negra Que él puede venir Y puede comunicarse Que hay un camino Que se llama amor Que es el que hace Que ellos puedan Comunicarse Con sus seres queridos Tu hermano No le duele nada Tu hermano No tiene ninguna angustia Tu hermano Está sumamente Hay una señora mayor Ahora Está en la mano De tu hermano Lo tiene a los dos Agarrados De la mano Tiene la mano Tuya puesta Sobre la mano ¿Quién es Coralia? Mi abuela ¿Dónde está con nosotros? ¿Qué crees tú Que no está con usted? Tu abuela está ahí Al ladito tuyo Pasándote la mano Por la cabeza Y tiene la mano De tu hermano Puesta sobre la tuya Como sabiendo Que usted no se va a separar nunca Y que tu hermano Siempre te va a estar acompañando Dice tu abuela Que no cambies Ni un milímetro Que sigas siendo Como tú eres Que sigas siendo Como tú eres Y que sigas Tu instinto Porque todos ellos Todos Te hablan Con ese instinto Todos ellos Te empujan 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 Te empujan